Con una ventaja de más de 9.000 votos en el 90% de las casillas computadas, el candidato independiente de todos por Morelia calificó de irreversible su triunfo. Un candidato irreversible, con más del 90% de las casillas computadas, tenemos una diferencia de 9.000 y 9.000 votos realmente, y bueno, pues estamos esperando el avance del final y el que el órgano electoral lo oficialice. El virtual alcalde de Morelia destacó su agradecimiento a la población moreliana, que creyó en su proyecto, al cual dijo comenzará a dar forma en breve con la inclusión de los mejores perfiles ciudadanos. Tomando en cuenta todas las propuestas, vamos a recibir todas las propuestas de las mejores personas y los mejores perfiles para dar los mejores resultados. Además de la recuperación de la seguridad en la capital michoacana, uno de sus principales proyectos es sacar del centro histórico las oficinas del ayuntamiento y conminar al Ejecutivo Estatal para que haga lo propio con las del gobierno estatal, para convertir los edificios en museos que puedan ser admirados por los turistas y a la vez retirar con esto la problemática de manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad. Para Quasar TV, Sandra Saenz.